Debido a que la velocidad del viento aún no disminuye, se mantiene una advertencia hasta el sábado en la tarde para las aguas del mar Caribe. En el resto de la región recomiendo precaución al uso de pequeñas embarcaciones y recuerde que hay riesgo de moderado en lo que es las corrientes marinas a través de las aguas locales. La onda tropical que está al sur de Puerto Rico se ha tornado bastante activa desde esta tarde. El Centro Nacional de Huracanes de hecho le asigna un 40% de probabilidad de desarrollo, no aquí cerca de Puerto Rico sino más hacia el oeste del Caribe. Bandas de lluvias con ráfagas de viento acompañan a esta onda que pueden estar en el orden de más de 30 millas por hora. Recuerde que también tenemos una vaguada en las altas capas de la atmósfera, la interacción de ambas provocará que la cobertura de lluvias aumente en el fin de semana. Hay otra onda tropical que está cerca de la 40 grados oeste que también ha ganado bastante actividad de tormentas eléctricas. Este fenómeno no tiene probabilidad de desarrollo, sin embargo puede llegar a nuestra zona entre jueves y viernes para seguir reforzando la actividad de lluvia sobre Puerto Rico. La depresión tropical número 25 está a unas 155 millas al sureste de Cozumel, México, con vientos de 35 millas por hora. Se espera se convierte en la tormenta tropical Gama esta noche. Hay avisos de tormenta en la península de Yucatán y avisos de inundaciones para la región del sur de la Florida, al igual que para la parte occidental de Cuba. Para Noticel, esta es su meteoróloga Ada Monzón.